Hola Rosa, ¿cómo estás? Soy Sonia Hane, la directora del Orfanato Niño de Cristo. Charly me ha comentado que te vas a reunir con él y así aprovecho la oportunidad para invitarte a que vengas a visitarnos y veas a todos los niños y veas que también usamos mucho tu producto, el producto Goya. Así es que ahora mismo tenemos 135 niños, tenemos el Orfanato de Varones más el de la Sembra. Si tú vas a ver y vas a contemplar, ves que estamos cada día creciendo más porque queremos ayudar a la República Dominicana a que los niños no estén abandonados, ni estén abusando, ni sean niños usados para ser maltratados. Así que te invitamos para que tú palpes y compartas con nosotros y veas lo importante que es lograr que estos niños se desarrollen sanos y saludables y puedan llegar a ser alguien en el futuro. Sé Rosa que tú estás interesado por la niñez y por eso me atreví a darte este saludo y a invitarte a que tú vengas a compartir con nosotros. Gracias Rosa, te esperamos. Amén. Bueno, por la ronda, linda, por la ronda. Díame, mira, pañá. Muy bueno. Te gusta coger? Bueno, olla. Sí. Muy bueno. Yes. Ok. Sí. 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 ¿Te gusta Goya? Que sí. Ok. Ay, las son más gollas. ¿Qué gustas de? La bichuela mismo. Buena, muy buena. Está muy buena, tienes que comerla para que puedan saborear esta deliciosa bichuela. Está muy buena. Está muy buena. No, 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 no. Sí. Se quemó la bichuela. Sí. No, 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 no. ¿Qué gustas de? ¿Qué gustas de? ¿Qué gustas de? Sí, qué gustas de. Sí, qué gustas de. Qué rica, está muy buena. Juliana, haga más que... No, no, que molestes de. No, 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 quicklyARY. Pero ya está muy buena. No, 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 no. Perfecto. ¿Qué? Me gusta cuando Juliana me la cocina. ¡Qué deliciosa! Esa me dice la joya. ¡Ya, Charlie! ¡Ya! ¿Qué gusta el número uno? Sí. Queremos más bollas. Queremos más bollas. Queremos más bollas. Hola, mi nombre es Glenny, estoy aquí en la orfanía para el presente de Goya y estamos en la orfanía para el presente de Goya y en la orfanía para el presente de Goya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!